Bienvenido a Almeida, orgullo fortificado de Portugal y estrella defensiva del este. Si te fijas bien descubrirás que la villa de Almeida se encuentra en la ribera del río Coa, en lo alto sobre un paisaje rocoso a 760 metros sobre el nivel del mar, perteneciente al distrito de Guarda y con una extensión de 524 kilómetros cuadrados. Sus orígenes se remontan a la época romana, se desconoce la fecha de la construcción de la fortaleza originaria. Hay indicios que sitúan la construcción del castillo en torno a las épocas del dominio islámico. Ya que la villa de Almeida ha sido a lo largo de su historia un lugar frecuentemente disputado por los árabes, leoneses y portugueses. No es hasta el 12 de septiembre de 1297 cuando el rey Dionisio de Portugal firmó con el rey don Fernando IV de Castilla el Tratado de Alcañices, a partir del cual Almeida quedará dentro del dominio portugués. Don Dionisio de Portugal dotará la villa de fueros con la intención de garantizar la defensa de la frontera, ordenando para tales fines la reconstrucción del castillo y la ampliación de la muralla. No será hasta el siglo XVII cuando, tras la guerra de la restauración o la secesión, se verá la necesidad de cambiar el sistema de defensa tradicional por el moderno sistema avaluartado. En 1641 se pusieron en marcha las obras de fortificación con la participación directa del ingeniero Lassart. Las nuevas defensas de la villa seguirán las corrientes constructivas de los ingenieros franceses como de Ville, trazando la nueva plaza con forma hexagonal estrellada. Ya en el año 1763 es considerada como la plaza militar más importante del reino. Es en el año 1810, durante la guerra peninsular o de la independencia, cuando, tras los trágicos hechos entre los que destacan asedios y destrucciones, como la explosión del polvorín del castillo, culminarán con la destrucción de gran parte de la villa, permitiendo así la ocupación del ejército invasor. En 1927 Almeida perdió su función de plaza militar, pero sigue siendo un hito en la historia de Portugal. En la actualidad se constituye como una hermosa villa patrimonial e histórica, villa que ofrece sus mejores encantos al turista y que ofrece infinidad de posibilidades, dada su posición privilegiada de cercanía a la frontera.